hola qué tal amigos bienvenidos a este canal mi nombre es elisabeth y les doy la bienvenida a esta sección que me pongo donde les estaré compartiendo algunas opciones de atuendos que podré usar en esta navidad y año nuevo aquí traigo estas botitas son de gamusa de piso en color camel o miel con un jean negro y esta linda chamarrita roja que es el clásico tono navideño el rojo es muy abrigadora y esta chamarra tiene gorro y también bolsitas con unos cierres y esta es de new chic otra opción son estas chaquetitas o camisas de tartán es otro clásico navideño esta tela cuadros tartán de rojo y esta es de batrens quien maneja prendas super amplias para quienes gustan vestir holgadamente cómodo y casual esta blusa es como de terciopelo pero tiene unos brillitos dorados este es un regalo me gustó bastante también es una prenda bueno amplia por la talla que me no es mi talla pero miren qué bonita está me encantó además es muy abrigadora por su cuello definitivamente la complementaría con esta boina es de ni hau igual el collar que tengo con la estrella de israel también es de ni hau joyería venden joyería accesorios y ropa también el complemento es con este pantalón ajustado en color rojo para seguir con el tono tradicional navideño y con unas botitas en negro para hacer el juego y con estas blusas amplias un pantalón o un jean o un legging ajustado queda súper bien porque bueno estas prendas nos cubren bien esas zonas que no queremos que se nos note mucho la siguiente opción es en color blanco esta joyería de perlitas también es de mi hau trae su pulserita sus aretes y también trae su gargantilla pero como esta blusa trae esta aplicación de piedritas no es necesario y este es otro regalo miren es una blusa de gaza con forro en los puños y también en lo que es la parte del chaleco viene forradita y viene drapeada de los puños me encantó está súper linda y el tono blanco también es un clásico para la navidad está preciosa la blusa me gustó bastante tiene un elástico en la cintura que se puede doblar o se puede estirar hasta la cintura o a la cadera y la acompañó con un palazo que le da un toque de elegancia sin perder la comodidad igual quedaría linda con una una falda una falda recta y mi última opción es un vestido yo lo acompañaría con unos estiletos o estos tacones de zapatillas semi cubiertos este vestido es stretch y es de ni hau viene debajo de la rodilla lo que me encantó de este vestido es el color está precioso como para una cena semi formal está muy lindo tiene estos solanes también la joyería de ni hau aquí traigo la garantía todo el juego pero este vestido trae una sorpresita que no sabía trae la espalda totalmente descubierta yo no tengo ningún problema con mi espalda o contra mi espalda pero siempre prefiero traer la cubierta así es que le voy a poner esta charlina para cubrirla un poco y sobre todo más en estas épocas de invierno luce elegante y me gustó otra opción sería también acompañarla con un blazer o un abrigo en su caso de verdad cuando hace mucho frío aunque cubriría aquí los solanes pero miren se ve muy bonito el blazer definitivamente nos cubre bien del frío y seguimos viéndonos elegantes para ocasiones semiformales los tacones le dan elegancia también y definitivamente un blazer o un abrigo nos protege y además nos ayuda a disimular la barriguita muchas gracias por acompañarme en este vídeo antes de despedirme quiero mandar unos saludos muy especiales con muchísimo cariño para Berenice Salinas ella me ve de Hidalgo y dice que me ve en compañía de sus hijos muchos abrazos y saludos también para tus hijitos amiga para siempre bella ella me ve desde Tehuacán Puebla abrazos y bendiciones para ti bella para Yulitza Vidal hasta Perú se van estos saludos el bello Perú muchas abrazos y bendiciones también para Lorena Orozco hasta Madera California muchas gracias por todo su cariño y por todo su apoyo amigas gracias por todos sus lindos comentarios también de verdad que los aprecio bastantísimo gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal y también a todos los que ya me siguen allá en mis redes sociales que ya saben que ya me encuentran todos los días y aquí las espero en un nuevo vídeo les mando muchos besitos muchas bendiciones y feliz navidad y un próspero año nuevo con la bendición de Dios